El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 23 de noviembre la iglesia celebra San Clemente I Papa y Mártir Salmo 23 Dichosos los limpios de corazón, dichosos los limpios de corazón El Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y lo que en él habitan Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos Dichosos los limpios de corazón ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en el recinto santo, el de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso? Dichosos los limpios de corazón Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia Esa es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti Dios de Jacob Dichosos los limpios de corazón Dichosos los limpios de corazón